Una estudiante del Liceo Nº 3 presentó este viernes en el Centro Educativo un recetario para celíacos. La iniciativa responde a una propuesta galardonada en un certamen nacional de investigación. Hoy estamos, nuestro Liceo Nº 3, nuevamente se viste de gala, digamos, porque son actividades realizadas por los estudiantes bajo la conducción de, en este caso, la profesora Cecilia Bonilla. Es un proyecto que fue sobre celíacos, donde la estudiante presentó en un concurso el Montevideo de introducción a la investigación, donde ganó premios. Es una chica que es celíaca y entonces está tratando de difundir a todos los centros educativos y a la sociedad en general de que no se le debe discriminar en cuanto a la alimentación y en que todos los lugares donde concurran adolescentes como ella haya comidas adecuadas para este tipo de enfermedad, que es una patología que se está extendiendo mucho, donde nos daban datos que más o menos hay 3.500 personas con esta patología. Y la verdad que estamos muy contentos de esta actividad y queríamos decir a la sociedad en forma general de que nosotros seguimos trabajando, de que el año letivo no terminó para nosotros, sino que estamos en plenas actividades y que la estamos desarrollando en forma continua. ¿Cómo reunís toda esta información? Porque participamos en los fondos concursables de INAO y recibimos un monto de dinero que nos ayudó a realizar el recetario. ¿Cuántas recetas tenemos? 14. ¿Hoy se presenta el lanzamiento de estas recetas? De las 14 recetas que son mías, no fueron copiadas de ninguna. ¿Esas recetas son creadas por ti? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Probando mucho? Sí, cambiando, por ejemplo, cambiando las harinas de trigo y eso poniendo la premezcla, cambiando todas las recetas, cambiando, adaptando nuestras recetas. ¿Tenés conocimiento si esta, tu idea, puede ser difundida a nivel país, teniendo en cuenta que fue un certamen? Sí, yo hablé con la directora del Liceo de Florida y me dijo que le gustó la idea. También hablamos con representantes secundarias. El día que fuimos al concurso en Montevideo, yo tuve la oportunidad de hablar con representantes secundarias y le di recetario a uno de ellos y me dijo que se va a comunicar conmigo para que pueda implementar el recetario en secundaria. ¿Eso serían viajes a otros departamentos para brindar conferencias en relación al tema? Claro, o sería el recetario, enviar el recetario a todas las cantinas de todos los vicios. Los viajes todavía no sé, eso tendría que ver el año que viene, porque como ahora se está terminando el año. ¿Estas recetas, bueno, van a ser publicadas? Sí, en el recetario que les voy a dar como un regalo a todos los celíacos de Artigas que no pudieron estar hoy, si quieren pueden mantenerse en contacto conmigo por el grupo celíacos de Artigas y pueden ir a buscar el recetario en mi casa o yo los llevo a la casa.